y más si querés venir a quedar enterrada aquí por eso así como va a quedar los caballos yo tengo el número yo tengo vaya en el oído en el oído ¿qué quieres? vaya entonces 48, 58, 28, 38 38, 58, 48, 28 bueno entonces José de verdad muchísimas gracias por permitirnos cuando quieran solo de que nos avisaran antes porque es para prepararse nosotros desde la mañana si, si, muchas gracias ahí está la parrilla hay que darnos la misión de llevarlo también allá humildemente vaya hasta que venga los días lunes los días lunes los días lunes venidos para aquí todos los días vaya esas bailes bailes bonitas casi por un dorado creo que anda si no que más 10 veces un rojito de verdad cuánto vale cuánto vale de los mil la guacamaya de gratis por el colo de los buses y los caballos de las cruces y de las cruces el par es que yo he comprado pero 300 350 así porque está caro tal vez blanco sí porque es sí porque yo he comprado una pareja compré yo parezca 600 200 700 la mancuerno no la mancuerno ¿cuál de todas le llama la atención a mí o no a usted? esta no ya le gusta ya la le gusta no está en el doble no porque no está bien mira ya está el que está bichado de gratis le tiene que dar el colo arriba mona arriba mona techo mona una tronquita de esa nada ¿cuánto cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿esas tronquitas no hay? no, esta es la la frontiera NP300 ¿verdad que la vas a sacar nueva? la Nissan sí, me imagino que sí pero está bien bonita sí, porque tiene que ser del año porque ni siquiera tiene las placas todavía me gusta el rojito el rojo siempre sí, están chuladas pero a ver si se dan fíjese ¿qué palos es de la Sugar? es de cerezos 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 así le crecen vaya, eso sí está bonito miren eso nunca queda sin hoja miren y en la fresa es lo que te gusta como arroz dijo el seco seco lo cierto pero eso lo parece pero con ganas espérate 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 dos años más espérate no comas ansias como un caballo no, porque imagínate te caes así como me cayó la Alejandra definitivamente lo que pasa es que venimos tarde ya salimos tarde de allá vamos ya entonces uno por uno ¿dónde empezamos? ¿dónde ya? ahí están los bonitos empezamos de acá si quieres pero es que algunos no son de él el que solo la llevo son de él solo el de último no es de él ¿cuál es? será algo así de bus él porque tiene buses solo el de último no es de él se arruina uno de uso de él ajá que va a sirve el techo bonito está esto no lo regalas pasa que ya comenzaron a desarmarlo porque voy a ocuparte la lámina la bonita la idea nunca había visto un techo de estos pero esto ya lo vimos ya vaya para la máquina y el tractor para el tractor así es cierto para el tractor es cierto vamos a ver ¿se pueden ver los otros caballitos que tiene que ver? vaya pasemos es que mire que bonito fíjense que me gusta más así que los animales anden libres mire yo quiero uno yo quiero montarme pero se mira bonito lo que me sorprende es que los caballos ni les tiran por tanto el lulo pero lástima que ya está cerrado no porque va a tirar material allá así verdad en vez de que andan en el lodo las gallinas en invierno también a los caballos a los caballos así eso no necesitamos y pues a los caballos estos como que hayan arriba no hay que testigo si no pues de cualquier material pero ahí anda más libre la gallina y no andan en el lodo lo bueno de pesca anda comiendo lulo pues lulo es rebusca si si no aguanta hambre no si es buzo andan todos las jugadas y hay que tener ganado imagina en otro lado el pata blanca mira así es como tienen el partito ellos y este también si le encantan las zanahorias mire así como y ese es el tomahua bebedero y comidero y ahí desaprovechan la comida no se les cae tanto este es para que pues si él no 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 o sea ahí va jalando lo que va a comer poquito por poquito el problema es que si él estira vamos al suelo vean si están arruinando y se orina ahí mismo obviamente no lo van a comer ya wow sugar que descubrimiento papá este se llama hey que bonito este mire love el color me gusta entre café y negro de puro puro caballo pura sangre y todos tienen su casa este de aquí si mire son bonitos son bonitos rápido cuál será el más barato para llevarlo mira ahora es rápido a ver ya le vamos a tocar seguramente uno que ande por unos mil dólares pues no sé no entonces vaya a preguntar allá por la telicia el polvo me va a ofrecer no no el polvo me va a ofrecer el maestro pachero tiene uno no yo la ando rasurado papá pero cuando la deja ah bueno ahí sí ah es lo que quería él mire eso es lo que quería babio chile me bajó a mí mire ajá ajá sacra la carrera es chévere eso te gusta babichito hoy está feliz ya no te querés ir a los caballos ajá no es que le gusta es que te gusta la adrenalina si se acuerda allá en Puerto Vallarta a mí no me gusta la adrenalina yo creo que este bichito va a ser ganadero treno 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 este es aquel basiva el pasional que bonitos son ah le ponen abajo mire arena para que no para que no pero así se llama el caballo o así se llama aquí vienen a echar el polvo ah ahí vive la pasión y esta es la yegua que va a parir si la que va a parir es que la fusila ¿sabes cuál se parece? entonces este seco mire ve entonces allá en vez de hacerle cementado es mejor echarle material encima mire no es porque chui querían cementar así como es esta animalita que ya va a parir yo más antes trabajaba de esto cuando un animalito iba a parir las teníamos aparte y lo que hacíamos era picarles el tramo echarles arena y después le tirábamos viruta para que cuando el animalito ya iba a parir en lo suave tuvieran un lugar súper suave así como ellas mire ahí como están y el polvo no tenían aquí con el burrito dónde estaban allá la tenía donde está el caballito ah ok ahí en la paro estaban los dos juntitos ok pero la viruta ya la podemos comprar acá más para tenerla aquí donde venden las pelinas y la burrito mire qué bonito como se llama huracán 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 ya imagino qué chivo mire el sello que tiene que chivo y solita las trenzas que le hicimos al muñeco aquella es la mamá del caballito aquella negra que está allá no, aquella llegó ah, yo piqué aquella negra ah, aquella llegó ah, la Jenny E pues no sabía es la mamá del pony no, es la y el pony de dónde viene lo compró usted lo consiguió así yo estaba chiquitillo ok vamos la regla o la reina dice re 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 es regla o reina regla ese es el sello se llama este rancho o el puerto ah sí, pero la R y R y eso es el puerto rancho o el puerto ahorita digamos este el señor S acaba de venir era una cabalgata digamos de unos amigos aquí a Santa Rosa y estuvo conmigo así que me ve las trenzas a mí cuando me las hace le quedan más bonitas a él no, vale es que aquí los peinan y todo no ese es el dueño del rancho del puerto ah, mexicano sí, es un mexicano tiene como 100 yeguas para viento uff guau y vende internacionalmente quizás sí sí, vos lo compras aquí tengo el número yo digamos y lo manda desde allá hasta acá sí está un pozo que lo trae a Guatemala y uno de ellos es preciosa y se paga como impuesto para pasar animales por la frontera si vos lo pasas digamos así nomás vetele el dedo ajá, ok, ok vetele el dedo este así como acá está bonito este es que como es el animal más barato que tiene usted digamos así como toquele aquí el caballo es digamos español toquele ahí que suave es el más barato ya veo que suave ah, pues perdérmelo así bien suave está qué bonito qué bonita ese niño tan fuerte ah, es México y aquí está a adoptar en qué estado para ir nosotros el otro día pasamos al rancho de Vicente Fernández pero lo viendo ah, todos los de escuelita todos los saludos ahí es donde vive quién, Vicente sí, sí, sí pero calidad pero es que carne de ellos no se puede sí se puede dicen que es mala pero a veces en el mercado nos venden carne y caballo obviamente indio pero ni cuenta nos damos dicen que la gente se hace loca pero a veces asientos de bus para que les vayan a tres no sé si le puede optar a la cómo se llama el tractor porque el tractor ah, no el camión la bolqueta no tiene asiento ¿cuánto tiene disponible? ¿cuánto tiene? ahorita donde está Armando digamos yo no ya la regalaron ahorita me dijo que están eso todavía tiene varios se puede lo ponemos bonito por eso y no y lo ponemos no para ponerle esto así como por ejemplo cuando salimos a ver también ah, también ¿qué más? ya vamos a ver si lo podemos ir a traer si nos regala sí, sí por eso por eso hijo bueno aquí hay la yaguita blanca la mamá de cuál dijo que era está bonito la verdad me gusta esto así de campo que anda en la gallina el pollito suelto lo único que no miro aquí son perros un churro ha de ser bravo ah, sí lo vi es cierto es cierto lo vi bueno pero bien mancita chiquitita chiquitita ay, hija mira zapatos blancos detrás eso sí tiene razón vale la pena aparte que nos lava ella dice no importa se lavan se secan y se lavan sí todos el caballito chiquito ah, no el chiquito no vamos podemos ir ah ah en cuál carro podemos ir solo que en la en el Kia ¿a quién anda manejando en el Kia? en el Kia Armando ah, pues Armando asientos con Julio no sé y nos vamos de una vez nos podemos ir de una vez quizás porque si no regresan y solo tres las asientas y no más a la cruzada es que tenemos que ir a San Salvador todavía para allá vamos entonces si quieren vamos sí, 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 sí bueno José entonces muchísimas gracias de verdad muy amable de su parte en todo en todo en todo desde que nos vendió el caballito y el burrito este un gusto haberlo conocido gracias por sus atenciones y también humildemente lo invitamos allá nosotros allá muchas gracias hacer una gallina allá tenemos un chocón un mini brillito ahí sí, sí ahí se puede comunicar con Alejandra y puede ir a mí y puede ir a mí y me puede llamar un lunes va Alejandra un lunes puede llegar allá un lunes ¿cómo está bien puede venir aquí un lunes? no, no también usted puede si usted también sí, la mano me puede traer no, yo hago viajes también ajá no, no, está acostumbrada el pie, el pie te va a caer abajo hija a ver qué es la bicha perú está sí este José y la mona no le gusta a usted la mona ella la mona bien parada así le decimos así me dicen así me dicen así le decimos es que a ellos le gusta que le digan así también ¿le gusta neguitas o chelita? no de toda clase ah chelita chelita le gusta más pero es que yo soy yo amarga soy bueno sí, sí es la anemia espérate, espérate, espérate no es nada está una hormiga aquí ni me da más espérame 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 bueno, entonces José muchas gracias muy amable y ahí estamos en contacto cualquier cosita muchas gracias bueno entonces le damos paso a Sibar vámonos vámonos vámonos